Belén Esteban Atoño Sanchís, Asmirados y tus hijos son tuyos. La colaboradora de Sálvame, habla sobre la relación de su familia con Toño Sanchís. Belén Esteban Atoño Sanchís, Asmirados y tus hijos son tuyos, reapareció, en Sábado Dilax, el pasado 14 de abril, después de que la justicia volviera a darle la razón en la acusa que tiene con la sociedad de Toño Sanchís. Por supuesto, la de Paracuellos no pudo perder la ocasión de sentarse en su plató para dar a conocer detalles y pormenores de todo este proceso que lleva desde 2015 dando grandes titulares entre las cantidades económicas y los ataques del que fuera su representante en diferentes platós de televisión. Y es que, de esos ataques, no solo ha sido víctima Belén Esteban, sino que también ha tenido en la mirilla tanto a su familia como a su hija Andrea. Toño Sanchís deja caer que Belén Esteban no ha sido buena madre. Además, también ha jugado con la paternidad de Andrea, algo que Esteban contestó sin ningún tipo de problemas, Asmirado tus y tus hijos son hijos tuyos. Yo te contesto con lo mismo. Belén no quiso entrar en demasiados detalles porque su hija no quiere que se hable de ella en televisión. De hecho, cuando Andrea envió el comunicado, pidiéndole a la prensa su anonimato, Sanchís lo utilizaba para poder hacer algo de caja en televisión o en radio, que le ponga un bozal a la madre, decía Sanchís. Por su parte Belén respondía que ya se lo había puesto, por el deseo de su hija. Por su parte, la relación de Andrea con Sanchís siempre ha sido muy buena, incluso cuando saltó la noticia de la estafa, según Antonio Rossi, Toño decía estar guardando dinero para la hija de Belén, cuando explotó toda esta bomba. Toño me llamó una mañana y me dijo que fuera su casa. En ese momento comentó que el dinero que supuestamente tenía él, se lo estaba guardando a la hija para cuando fuera mayor. Sí, y por eso lo tenía a su nombre, reprochaba Belén. También ha hablado muchas veces sobre la relación de Esteban con el resto de su familia. De hecho, llegó a desvelar unos mensajes que dejaban en muy mal lugar a un hermano de Belén y por lo que ella ha tendido que explicar las puntuales broncas que habría tenido con uno de sus hermanos, aunque desmintiendo que haya denuncias entre ellos. Yo creo que este señor está muy equivocado porque me culpa a mí de cosas que hace su familia. Porque su padre denunció a su hermana, su tía Amparo. ¿Te acuerdas? Mis hermanos a mí nunca me han denunciado, y mi familia no se ha avergonzado de mí. Es verdad que en GHBip yo no me comporté como debería, pero eso no significa que se avergüencen de mí. Él sacó muchos WhatsApp, pero mi hermano no ha sacado ninguno. Pero mi hermano también guarda muchos. Le decía que era una vaga, que no quería trabajar y que con qué gente iba. Vaga yo. Pero cuando llegó lo del libro, yo no lo quería hacer, soy sincera, porque estaba en un proceso de recuperación y lo hice por él, confesaba ella. Además, Esteban seguía comentando imágenes con declaraciones de Toño, A mi familia nunca le ha gustado la tele, nunca han venido y el día del juicio llegó corriendo y no es que no quisiera salir, es que él pasa de este mundo. Porque nosotros somos una familia normal. Lo pasé muy mal viendo a mi hermano declarar, decía sobre sus hermanos, ya que uno de ellos mantenía muy buena relación con el representante. Aunque lo cierto es que la princesa del pueblo reconoce que su otro hermano nunca se ha fiado de él, mi hermano Juan me lo decía, que no le caía bien y no le gustaba Toño, pero yo no le echaba cuentas. El padre de Belén. Aunque ya hace años que murió, la relación de Belén con su padre siempre ha sido muy importante. Por eso, reconoce haberle pedido ayuda cuando la ha necesitado. Cuando yo llegué a mi casa, cuando me enteré de que había ganado, me quedé mirando la foto de mi padre, que la tengo en el salón de mi casa, le dije, papá, hemos ganado. La gente me puede ver que yo estoy muy feliz, pero lo he pasado muy mal. Nadie sabe lo que yo me he gastado. A mí me quitó el dinero una persona a la que yo quería. Por eso, siempre le pedía a mi padre que me ayudase, cada vez que se acercaba una fecha importante sobre el juicio, se lo pedía. Después ya llamé a mis compañeros para darles la buena noticia, contaba Belén muy afectada. Gracias por ver el video.